Cariño y quiero enarte Como yo se te di dar Mi sangre de catasiete Que un poco lo te me da Mi cuerpo dale grito Me entrena que un poco más Amor a tu sangre solo Amor a tu poco más Amor a tu poco más Un poquito más Amor a tu poco más No me conformo quiero más Amor a tu poco más Que no te arrepentirás Amor a tu poco más Con mi cuerpo te entera Amor a tu poco más Un poquito más Amor a tu poco más No me conformo quiero más Amor a tu poquito más Que no te arrepentirás Amor a tu poquito más Dicen que tu catasiete Que un poco lo te me da Amor a tu poco más Que no te arrepentirás Amor a tu poquito más Amor a tu poco más Amor a tu poco más Amor a tu poco más Amor a tu cuerpo y no te arrepentirás Amado un poquito más Que no te repelirá Amado un poquito más Dame cuerpo y verás Amado un poquito más Amado un poquito más No me conformo, quiero más Amado un poquito más Que no te repelirá Amado un poquito más Mambo Amado un poquito más Amado un poquito más